Estoy bajo cero siempre que miran al norte Miran con lupos pa' joder en toda corte El fútbol es mi pasión, pa' mí ya no es solo un deporte Están en esa liga, yo ya ando en otro horizonte No he visto caro, pero me siento caro Claro que yo confío, pero confiar es malo Mucha mujer antes me la juego por un hermano De hermano poco solo es lo que te da en la mano Criticando yo, pensando en otra Toda la envidia explota No voy a dar dos porque es la final de tu derrota Mis flores diciendo la nota Corres por la línea porque te has quitado la broca Cota y sube, me rebel No bajamos, never Yo seré be for ever Pensar lo más clever No se te mía No se te mía No se te mía Me voy a comprar en Panamera La suerte llega cuando uno no se lo espera Me llamo cabrón, tú eres porque una calavera Ahora mismo me siento el king de esa esfera Pero yo más que 24 quilates De una torre quiere que te rescate Si molesta le damos con un bate Si quieres relax sin te pedimos mate Un millón tenés en la cartera Un millón me lo ando con cualquiera Me ponen ese rap pero yo voy subiendo escalera Tienes bajos ceros siempre que miran al norte Miran con lopas pa' joder en toda corte El fútbol es mi pasión Pa' mí ya no es solo un deporte Están en esas ligas y hoy ando en otro horizonte Ey Pa' mí los tenis son karting Muchos tiran pero la mayoría se caen Mi reloj suena click-clack y sigo a amarte Sabes que solamente llamo pa' volver a darte Se le expresan de yes con la vuelve loca Hasta radio con la corta Mis versos pegan siempre como tu boca en mi boca Me si lo tiro a nota como le abran las colocas Y Dios no espero a mi flota a mi nación Pa' pa' no Caron que tu fake up yo estoy bajo cero Dímelo Estoy bajo cero siempre que miran al norte Miran con lopas pa' joder en toda corte El fútbol es mi pasión Pa' mí ya no es solo un deporte Están en esas ligas y hoy ando en otro horizonte A no rum A no rum Be, 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 be Dímelo Dímelo, Luiseike Dale respet, dale respet Es la que te gusta Dale respet Yes Gracias por ver el video.